¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las entrevistas de ConsaludTV. Con motivo del Día Mundial de la Incontinencia Urinaria, hoy charlamos con el doctor José Medina, responsable de la Unidad de Urología Funcional y Femenina de Rock Clinic. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. La incontinencia urinaria la sufren más de 6 millones en España y un gran porcentaje son mujeres de mediana edad. ¿Qué puede contarnos acerca de esta situación? Pues en primer lugar, como has dicho, es una enfermedad que sufren más de 6 millones de personas, pero no es eso. Es decir, hay mucha gente que la sufre y cuando hacemos encuestas, mucha gente es la gente que contesta a la encuesta. Porque es verdad que hay estudios y lo que más me preocupa sobre el tema, que el número sí parece acertado de la encuesta, es que mucha gente no consulta. Entonces, la gente que no consulta son personas que no están recibiendo ni el diagnóstico ni el tratamiento adecuado. Y lo que hemos visto muchas veces con campañas de divulgación en los medios, publicaciones y demás, es que ha aumentado el número de pacientes que consultan. Entonces, es verdad que es una patología que se relaciona con la edad, aparece a mediana edad y que es una patología que tiene un tratamiento adecuado en la mitad de los casos. Entonces, que es algo muy frecuente y que anima a las pacientes que consulten con sus urólogos, con sus ginecólogos especiales en el suelo pélvico. Además del caso de las mujeres, ¿existe algún sector de la población por hábitos o alguna cuestión similar que tenga mayor incidencia? Si salimos de las mujeres, también tenemos los hombres, pero a diferencia de las mujeres, pues los hombres que consultan por incontinencia suelen ser varones que se han operado de próstata. Habitualmente de una prostatomía radical por un cáncer de próstata. Y luego pacientes que tienen trastornos neurológicos, trastornos neurológicos, estamos hablando de pacientes que tienen enfermedades como esclerosis múltiple, que han tenido un infarto, las cirugías que afecten al suelo pélvico por lesión de los nervios. Por ejemplo, en pacientes que se les ha operado de un cáncer de recto y que tienen todo este tipo de alteraciones, muchas veces también tienen incontinencia urinaria. El caso de urgencia, de esfuerzo, ¿cuáles son los tipos de incontinencia que existen y que se ven en consulta? Claro, eso es. Muchas veces cuando pensamos en incontinencia, pensamos en la típica incontinencia de esfuerzo. Pues las pacientes, porque más frecuente es las mujeres, como hemos mencionado, que cuando tosen, estornuden, se ríen, pues se les escapa la orina. Y la incontinencia de urgencia básicamente es el cuadro que llamamos vejiga hiperactiva. Por eso no me gusta llamarlo incontinencia de urgencia. Son pacientes que le dan ganas de orinar y cuando tienen el deseo de orinar tienen que ir corriendo al servicio. Y si no van corriendo al servicio, se les escapa la orina. ¿Por qué quiero decir que no lo quiero llamar incontinencia? Porque más de la mitad de las pacientes no se les escapa la orina. Entonces no es una incontinencia. Entonces muchas veces las pacientes pueden pensar que es normal o que no es un cuadro. Entonces gente que a lo mejor tiene que orinar todos los días 10 veces, por la noche tiene que levantarse 3 o 4 veces, no puede ver una película. Cuando queda con sus amigas en una comida tiene que ir 5 veces al servicio y en muchos casos no se les escapa la orina. Entonces eso también entra del cuadro de incontinencia, pero lo que llamamos vejiga hiperactiva, que como he mencionado, en más de la mitad de los casos no se asocia con incontinencia. ¿Y cuáles son las causas de la incontinencia urinaria, doctor Medina? Pues las causas que tenemos, hay que separar un poquito las dos entidades, la incontinencia de esfuerzo y la vejiga hiperactiva. Hay algunas causas que están relacionadas, pero hay otras que no. Sobre todo en la mujer, causas que tenemos de incontinencia de esfuerzo. Primero la edad, a mayor edad es más frecuente que tenemos incontinencia de orina porque se va debilitando, como decimos, el suelo pélvico. Luego también la obesidad está relacionada con mayor incontinencia de orina y cualquier cosa que pueda afectar el suelo pélvico. Los embarazos, a más número de embarazos, pues las pacientes parece que tienen más riesgo de padecer incontinencia de orina. Las cirugías del suelo pélvico, es decir, ya sea histerectomía, que es quitar el útero por cualquier situación o cualquier otra cirugía que se hace sobre el suelo pélvico, también se asocia con un mayor riesgo de incontinencia de esfuerzo. Y sobre la vejiga hiperactiva, pues algunas enfermedades relacionadas con trastornos de la inmunosupresión parece que estas pacientes lo tienen un poquito más frecuentemente. Estamos hablando, por ejemplo, de síndrome de Sogren, miomialgias. Hay veces que las pacientes con vejiga hiperactiva tienen un poquito de más probabilidad de tener estos tipos de vejiga hiperactiva. ¿Y puede la incontinencia de orina estar escondiendo algún tipo de patología quizás más grave? Sí. Es decir, siempre que vienen las pacientes a nuestra consulta, aunque parezca que el cuadro puede estar claro, pues un varón que se ha operado de próstata, una mujer con la edad, nosotros las hacemos una historia clínica, exploramos, porque también hay que valorar en pacientes cuánta debilidad del suelo pélvico, que no haya un prolapso. Es decir, lo que decimos a los pacientes es que tengan la vejiga caída, que lo que no es un cistocele, que el recto o el útero esté caído, pues un úterocele. Y también tenemos que descartar que no haya ninguna patología a nivel vesical. Es decir, es verdad que algunos tumores de vejiga se relacionan con incontinencia, sobre todo con datos de vejiga hiperactiva. Por eso hay que hacer a todas las pacientes un estudio detallado, que básicamente suele ser una ecografía del aparaturinario, pues valorar si han fumado, que es otro factor de riesgo, pero también dejar a las pacientes tranquilas que habitualmente la incontinencia no tiene una causa tumoral ni hay que asustar. Pero sí es verdad que a todas las pacientes les tenemos que hacer un estudio completo. Se habla siempre en todas las patologías de tratar de forma rápida. ¿Por qué es importante en el caso de la incontinencia urinaria tratarla de forma precoz? Yo creo que es importante tratarla de forma precoz en esta patología, no lo quiero llamar enfermedad porque no es una enfermedad, por la calidad de vida. Porque es algo que afecta a la calidad de vida. Y queremos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si no la tratamos precozmente, ¿qué es lo que va a pasar con los pacientes con incontinencia? Muchas veces son alteraciones del suelo pélvico. Si lo dejamos evolucionar, cada vez la debilidad que van a tener del suelo pélvico va a ser mayor. Entonces, al ser una debilidad mayor, también el tratamiento que vamos a tener que poner en casos más avanzados también va a ser un tratamiento más agresivo. Entonces, por eso muchas veces hay que tratarla precozmente. Y luego si nos ponemos en un motivo económico, también conviene tratarla precozmente. Porque las pacientes van a tener que gastar ellas más dinero, ya sea en compresas, absorbentes, modificación del estilo de vida. Entonces, yo creo que por todo esto hay que tratarlo precozmente. Me comentaba, doctor Medina, la afección a la calidad de vida. En el impacto psicológico y emocional, ¿cómo afecta esta patología? Pues afecta negativamente, porque a las pacientes les hace cambiar hábitos de vida. Es decir, les hace cambiar planes, lo que he mencionado. Pacientes que no pueden ir al cine, a lo mejor no pueden quedar con amigas. Entonces, todo esto les hace cambiar la organización. Humanización. También hacen un viaje y tienen que ir pensando dónde están todos los baños a lo que pueden ir. Entonces, esto les afecta a la calidad de vida. También les afecta a las relaciones personales. Porque, por ejemplo, la incontinencia, cuando se escapa con los esfuerzos físicos, las relaciones sexuales también es un esfuerzo físico. Entonces, hay mujeres que evitan las relaciones sexuales o intentan hacer medidas. Entonces, todo esto cambia el estilo de vida. Muchas veces tienen que hacer cambios en el trabajo. En ocasiones también causa bajas laborales. Las pacientes con incontinencia tienen más riesgo de infecciones de orina. Entonces, todo esto en conjunto. Infecciones de orina. No poder hacer vida normal. Que te afecta las relaciones sociales y las relaciones íntomas. Todo esto va haciendo mella y es un granito de arena más que vamos poniendo en nuestra calidad de vida y en nuestra psicología. Un compendio de cuestiones. ¿Existe, doctor, alguna prueba específica para diagnosticar la incontinencia urinaria? Bueno, cuando queremos hacer una prueba específica para diagnosticar la incontinencia urinaria, si yo pensara en una prueba, pues mencionaría un estudio aerodinámico. Es decir, no es una prueba que hay que hacer a todas las pacientes ni hay que hacerlas de entrada. Es decir, lo primero que hacen todas las pacientes es hacer una historia clínica, ver cómo son síntomas, cuándo se les escapa la orina, si es cuando tosen, cuándo se ríen, si tienen que coordinar el servicio, explorarlas para ver que no hay nada más, que no hay ningún prolaxo, que no se relaciona con infecciones ni otros problemas. Y el estudio aerodinámico es una prueba funcional del aparato urinario. Yo siempre digo el ejemplo que es un poquito como un electro. El electro nos dice cómo funciona el corazón, mientras que el estudio aerodinámico nos dice cómo funciona el suelo pélvico. Entonces, lo que estamos es llenando la vejiga y ver cómo se comporta la vejiga en el llenado. Durante el estudio les pedimos a las pacientes que tosan, que hagan esfuerzos, a ver si se les escapa la orina. Vemos cómo se están contrayendo los músculos del suelo pélvico y cómo se contrae la vejiga para ver cómo funciona. Y además nos permite bien estudiar la urgencia misional, la vejiga hiperactiva, que como mencionaba, es no poder demorar el deseo de orinar, porque nosotros vemos si esta paciente, al hacerle el estudio, pues tiene estos deseos que comenta ella de tener que ir corriendo al servicio y no poder demorarlo. Pero como mencionaba, es una prueba invasiva que no hay que hacerla en todas las pacientes, pero que sí nos permite clasificar entre un tipo y otro de incontinencia de orina. Y luego la otra cosa que hacemos con los pacientes es el diario misional, que es una prueba que nos da mucha información, que es entregamos al paciente habitualmente tres días, que nos recojan todas las veces que van a orinar y cómo su dinámica misional es a veces. Si se les escapa la orina, si no se nos escapa la orina, si se les escapa la orina, cuándo se les escapa y en qué cantidad. Y esa prueba, además de servirnos muchos a los médicos, también nos les sirve a los pacientes para hacerse conscientes de su incontinencia. Porque muchas veces la paciente dice, se me escapa la orina muchas veces al día, uso tantas compresas, pero realmente al rellenar todas las veces corriendo durante los días, se dan cuenta realmente el número de veces que van al servicio, el número de veces que se les escapa la orina, la cantidad de líquido que beben, que hay muchas pacientes que para que no se les escape la orina, beben un vaso de líquido en todo el día, y es muy poquito, como otras mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que a lo mejor beben cinco litros de líquido al día, y están constantemente orinando. Y una vez que ya conocen que existe esa incontinencia urinaria, ¿cómo la tratan de consultas? Pues un poquito hay que tratar la causa. Es decir, una vez descartado que no ha habido ninguna otra patología relevante que podemos tratar, por ejemplo, una infección que puede estar causando incontinencia, que tengan algún tipo de piedra, de litiasis en la vejiga que pueda causar incontinencia, si tienen un prolapso, es decir, la vejiga ha caído, un cistocel, el útero, pues muchas veces hay que tratar este prolapso, en ocasiones operándolo, y cuando ya hemos descartado todas las patologías que se pueden resolver, nos quedamos básicamente entre una incontinencia urinaria de esfuerzo y una vejiga hiperactiva. Para las dos podemos poner ejercicios de rehabilitación, es decir, la rehabilitación hecha por un fisioterapeuta especializado en el suelo pélvico, se ha visto que tiene muy buenos resultados en ambos tipos, en la incontinencia de esfuerzo y en la incontinencia de urgencia. Luego, podemos ir siguiendo en el escalón, ¿vale? Un poquito, muchas veces proponemos terapias láser, ¿vale? Porque muchas veces el láser vía vaginal, es decir, hay estudios en este sentido y puede ayudar un poquito, pues en estados leves, ayudar a fortalecer y colagenizar el suelo pélvico. Esto es una debilidad del suelo pélvico, pues ayuda a darle un poquito de soporte. Pero bueno, esto digamos que se está investigando, pero los datos es que parece que es eficaz. Y cuando no funciona ninguno de los tratamientos menos agresivos, pues muchas veces lo que planteamos es operarlo, ¿vale? En la incontinencia de esfuerzo, habitualmente poniendo una malla o fortaleciendo el suelo pélvico, los resultados que tenemos son muy buenos. Y para la vejiga hiperactiva podemos poner tratamientos con fármacos. Porque básicamente lo que consiste la vejiga hiperactiva es que la mujer, cuando le dan ganas de orinar, pues si este es el músculo de la vejiga, pues ese músculo se contrae. Como digo, es como si tuviéramos una bota de vino, una botella y yo apretara. Entonces, las pastillas que damos son fármacos que disminuyen estas contracciones. Entonces, la paciente puede aguantar más la orina, por las intenciones que aguanten, pues un par de horas, dos horas y media, que es lo que consideramos socialmente adecuado. Y cuando no funcionan las pastillas o como alternativas, hay veces que ponemos tosina botulínica. El boto eso es un paralizante muscular, por eso quita las arrugas. Entonces, si la vejiga hiperactiva se produce por contracciones del trusor, si ponemos botos, pues disminuimos estas contracciones, que es el objetivo que queremos. Y finalmente, doctor, le quería preguntar por los verdaderos o falsos mitos que hay ligados al tema de la incontinencia urinaria. ¿La práctica deportiva influye negativamente en la patología, en el desarrollo de la patología? A ver, hay mucho publicado sobre el tema, y no está claro si influye. Y hay que distinguir lo que estamos hablando. La práctica deportiva es beneficiosa. Es decir, porque digamos que las pacientes que son obesas, que tienen estreñimiento, que se mueven poco, todos esos son factores de riesgo de incontinencia urinaria. Entonces, tener una vida física saludable y hacer deporte parece que previene el desarrollo de incontinencia. Otra cosa que estamos hablando, que es hacer ejercicios de mucho impacto, es decir, gente que tiene una vida muy activa o deportistas profesionales, es posible que este esfuerzo continuado de intensidad muy alta pueda tener un mayor riesgo de incontinencia a largo plazo, porque debilitan el suelo pélvico. Pero, normalmente, la población habitual que vaya al gimnasio, haga deporte, eso es saludable. Y es mejor tener un deporte saludable, que vamos a tener menos incontinencia, que quedarnos en casa, tener una vida sedentaria, que es un factor de riesgo más importante. Y en el caso del tabaquismo y de la COVID, tan habitual estos días, ¿existe algún tipo de publicación al respecto? ¿Se sabe algo en esta cuestión? Parece también que las pacientes con tabaquismo tienen más incontinencia. Si es exclusivamente del tabaquismo o no, no está claro. Pero las pacientes con tabaquismo tienen más incontinencia. ¿Por qué? Las pacientes con tabaquismo, el tabaco afecta pulmonarmente. Entonces, son pacientes que suelen tener más catarros, que tienen más riesgo de EPOC, y van a toser más, van a tener más catarros. Y estos son factores para tener incontinencia urinaria. Es decir, si la incontinencia de esfuerzo se produce por hacer esfuerzos físicos, igual que en el deporte, si estás en casa sin hacer nada, sin levantarte del sofá, no se te va a escapar la orina. Entonces, eso es lo que ocurre con el tabaco. También el tabaco se asocia con más enfermedades debilitantes del organismo. Puede asociar debilidad de los músculos del suelo pélvico. Entonces, todo eso puede asociarse con el tabaco. Y respecto al COVID, es decir, el COVID ya llevamos dos años con él, pero realmente es una cosa nueva. Es verdad que urológicamente sí se ha visto que pacientes que han padecido COVID tienen síntomas urinarios. Sobre todo se relacionan con mejilla hiperactiva. Le parece que el COVID ataca muchos tejidos y puede afectar ciertas enfermedades autoinmunes y demás. Entonces, sí se ha descrito que algunas pacientes después de pasar el COVID pueden tener síntomas de mejilla hiperactiva, que habitualmente suelen pasar con el tiempo. Doctor José Medina, muchísimas gracias por asistir hoy a ConsaludDV. Gracias por sus aclaraciones. Muchas gracias.